y ahora desde los estudios profesionales localizados en el centro de McAllen, Texas, Professional Valley Talk. ¿Qué pasa raza? ¿Cómo han estado todos? Muchas gracias por los aplausos, muchas gracias. No, 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 siéntense, entiéntense, no, no tienen que pararse, nada, no estén en oveje, en ese jale, no jale aquí, ¿verdad? Aquí estamos nomás para servirle a todos ustedes con Professional Valley Talk. Y once again, muchas gracias por acompañarme y apoyar este gran programa que se está grabando aquí en el centro de McAllen, Texas, aquí en los barrios de McAllen, y no les voy a decir dónde mero, está en el centro de McAllen, no el norte porque ya está todo el high sosiega, ya sabes, para el norte de McAllen, estoy en el medio centro. Pues les voy a platicar de mi viaje para el WWE que estuvo aquí en el Valle del Río Grande el viernes pasado, no, hombre, qué bárbaro, caete, shut up, compré unos fourth row seats, todo comenzó a las siete y media, ¿verdad? Las siete treinta, y no alcancé a llegar a ese tiempo o antes porque estaba jalando, ¿entiendes? Hay unos que tenemos que jalar, si no fuera hasta hoy a las seis de la tarde ya en línea y todo eso, ¿verdad? Y llegamos ahí, we drove in como a las, yo digo, como a las siete cuarenta y cinco, y todo empezó, el boleto dijera seven thirty, y esos eventos de wrestling, música, concerts, todo eso, si el boleto dice seven thirty, es la hora que van a estar empezando todo el pedo, they don't mess around like that, no, no, con chingaderas que seven thirty five, seven thirty eight, son, hombre, llegamos ahí al lado del express, wey, vea por la Twitter, y bueno, era en Berg, ahí se miraba el Bird Ogden Arena en bonito, y estaba la liñota de carros, no, hombre, caete, shut up, eran las seven forty five, y ahí ha empezado la seven thirty, y todavía, era una línea de carros que no se acababan, man, dije, chiva, pero pues yo, como ya sabes, estoy desgraciado, me metí ahí, y ahí se cae, te volaba con unos, y dije, ahorita me dejan entrar al parking lot aquí, y entramos a toda madre, y entramos a la, a la evento, y we'll check out some WWE, pues no, los mandaron hasta la Trenton, yo creo que era la calle Trenton, donde está la, la escuela Scandone Elementary, y ahí nos dijeron, hey, aquí parquense, en eso es donde se van a parquear, y todo, y pues que vamos a andar, y había mucha gente andando por el lado del express, wey, ya, y andando para, y estaba como lloviendo, y todo eso, estaba acá en a drizzly, ¿entiendes? So, nos dijeron, no, están viniendo los voces, y nos están levantando, y nos están llevando para allá, órale, eso, nos pusimos en línea ahí, con toda la raza, y pura mosca, no, hombre, cállate, shut up, sustenme one time, estaba pasando una semi, de verdad, una trailer, con, you know, una, una trailer, dije, mira, a ver, ¿por qué no nos vamos entre medio los mangos y los tomates, y no, me todos comenzamos a reírnos, como más antes, no, pero no, me, it was an adventure, raza, I mean, even though it was like, kind of like, you know, chingado, it was a pain in the ass, pero chingado, it was so much fun, ahí mosca, con toda la raza en línea, y todo, y de ahí subiéndonos en el vocecito de los Vipers, cállate la boca, shut up, nosotros fuimos los últimos que subimos, yo y mi esposa, verdad, y mi, 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 miramos para atrás, y estaban los dos last ones, ahí, y sorry, no, eso lo subimos, y yo me tuve que sentar enseguida del, del bus driver, no, y de ahí el bus driver, no, porque las puertas estaban como en el centro del voce, y no querían acerrar, o el bus driver se tuvo que bajar a ir a tratar a cerrar el voce, y no, hombre, it was a lot of fun, man, pero de ahí, nos llevó derecho para la BirdOgden Arena, la primera vez que entré yo a la BirdOgden Arena, and, bien bonito, I mean, it is a very nice place, verdad, un poquito calientito, yo creo que le tienen que subir más al Erkan, un poco, verdad, porque estamos sentados, estamos en el piso, verdad, en fourth floor, fourth row, y estábamos ahí, menos, crunched up a little bit, pero no, hombre, la lucha tuvo a toda madre, man, WWE trajeron unos, daban todos los buenos ahí, estaba Roman Reigns, estaba la Ronda Rousey, este, también estaba Drew McIntyre, ese es el vato que sí me curó de madre, porque nunca lo he visto en persona, Drew McIntyre estaba con el Dolph Ziggler, y ese vato está chingón de a madre, bien lean el vato y todo, ese vato no estaba así más antes, pero le está pegando las wey, yo creo, y está comiendo seis veces al día, yo creo, y pues a ver que, no sé qué más se andará recetando, pero, chingos de protein shakes, pero estuvo muy bueno, y yo creo, este, aparte de Roman Reigns, este, la Ronda Rousey, yo creo que le dieron más, más aplausos, cuando salió ella, no me la raza, se volvió loca, the whole arena just erupted, chingo de gente, no me estaba con madre, y de ahí, al último, era Roman Reigns y Braun Strowman, en verdad, estaban ahí luchando y todo eso, el otro, y de ahí, le iban a brincar, salió Drew McIntyre, y Dolph Ziggler, y le iban a brincar ahí al Roman Reigns, y salió Seth Rollins, Dean Ambrose, The Shield, y todo, no me todo, todo amarela, al último, verdad, con el wrestling que tuvieron ahí en el Bird Ogden Arena, pero Ronda Rousey, con Alexa Bliss, uh, no hombre, cállate la boca, chat up, garré unos cuantos good video takes de la Alexa Bliss, para que se queden bien curados todos, mira, sustame one time, no hombre, cállate chat up, salí bien peliscado de la lucha, pero como que era, Raza, ese fue mi reporte del WWE, que se llevó a cabo aquí, en el, va el río grande, Professional Valley Talk, papá, pa que sepas, así hablamos aquí, aquí te hablamos, la mera neta, Professional Valley Talk, hashtag PVT.